Finalmente vamos a conocer el informe especial con los investigadores de la Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Computación, la FAMAF de la Universidad Nacional de Córdoba, que investigaron tendencias y predicciones en social media, en las redes sociales, particularmente en Twitter, en base no a los contenidos que publican los usuarios, sino a quienes siguen y por quienes son seguidos estos usuarios. Es una investigación de la Facultad de Astronomía, Matemática y Física. Hablamos con sus investigadores y conocemos su experiencia. Ponerle me gusta, miralo y compartilo. Lo que nosotros hacemos es ciencia de datos, que es tratar de inferir cosas, digamos que no se ven desde la superficie de los datos. Con Big Data significa procesar grande volumen de datos que podría ser una suma muy complicada, muy distribuida y sería Big Data, pero no es ciencia de datos. Ciencia de datos es generar conocimiento a través de los datos. En particular, una de las técnicas para aplicar es el aprendizaje automático. Son modelos matemáticos y estadísticos que uno le da ejemplos. Eso genera un modelo que aprendió de esos datos y es capaz de predecir el comportamiento de cosas que nunca vimos. En los dos trabajos se vincula el comportamiento de usuarios en redes sociales. Exactamente. En ambos casos nos focalizamos en particular en la red social Twitter porque es más fácil de obtener datos. Es una app y abierta. Básicamente en lo que se basaba la tesis media era que tenemos un conjunto de datos de usuarios de Twitter, sus conexiones, quién sigue a quién y toda esta información, y el contenido de lo que habían compartido y retuiteado durante un cierto periodo, unos meses. Bien. Y le dieron en base a eso hacer algunos análisis de lo que en ciencia de la computación se llama modelos predictivos, que son básicamente modelos estadísticos de algún tipo que intentan en base a ciertos datos de entrada predecir alguna variable de salida. ¿Predecir comportamientos? Sí, lo que sea. En este caso, si predecir, lo que queríamos tratar de hacer era ver, en base al comportamiento del entorno de un usuario, de la gente que su usuario sigue y los que eso siguen a su vez, en base a lo que hace este entorno, cuánto se puede predecir de lo que va a hacer un individuo. Entonces ese fue como el centro de la tesis mía. El trabajo surgió dentro de la industria, surgió dentro de un producto que yo estaba desarrollando por un cliente, donde queríamos tratar un problema similar. Teníamos un sistema de recomendación de contenido y queríamos ver cuánto lo podíamos enriquecer con información social. La movida del software libre, del open source, es muy importante. Hay muchísimas herramientas, en particular en el lenguaje que yo trabajo, que es Python. Hay toda una serie de librerías que ya tienen implementaciones de modelos clásicos, que uno luego, el trabajo de uno es de repente... Acomodar las piezas. Si vos me das un tuit y un usuario, y yo sé del entorno del usuario, es decir, a quienes sigue su usuario, y a los que siguen, los que siguen su usuario, es decir, grado 2 en esa relación de sigue-a, si vos me decís quién retuiteó y quién no, ese tuit yo te puedo predecir con más de un 88% de precisión, si ese usuario lo va a retuitear, es decir, podemos... 88% es un porcentaje altísimo. Altísimo. Y, digamos, sobre todo es sin mirar de qué habla el tuit. El estudio este, sobre una selección de usuarios que tomamos, logró generar modelos que, con un 84% de precisión, más o menos, logran dar esta predicción. Es decir, comportamiento. Claro, no estamos hablando de la cantidad de contenido que compartes, sino de con qué precisión un algoritmo puede adivinar lo que vas a compartir vos en base a lo que compartís tu entorno. Bien. No es un porcentaje del cuánto contenido compartís, sino cuánto dice tu entorno sobre vos, digamos. Como que en base a tu entorno, con un 85% de esa artesan, uno puede saber si vos vas a retuitear algo o no, sabiendo quién lo repite. Según a quiénes seguís vos y quién te sigue. Y qué hicieron, claro. Hicieron. El segundo trabajo lo que hice es, vos, suponiendo que tenés un algoritmo para que vos me digas quién es influencer en una red. Yo te digo, bueno, me decís, estos son los influencers. Ahora, agarramos un tuit y vos me decís qué influencer y cuál no lo retuitó. Y yo te digo, con casi un 80% de certeza, si vos vas a retuitear ese tuit o no. De nuevo, de nuevo, sin mirar el contenido. Se resignó un poco de efectividad, no mucho, de un 88 monedas a un 70 y algo, 77% de efectividad. Con ese 3% resignamos un poco de foco, pero la idea que nos daba era validar la información que previamente suponíamos de que la influencia de la persona es mayor que la influencia del contenido. Es decir, lo que retuiteen o lo que compartan, aquellos influenciadores, por el solo hecho de ser influencer, aporta más información que el contenido. Con un 77% de certeza nosotros podemos predecir sobre el general de los usuarios. ¿Y qué límite tienen los modelos predictivos? No hay un límite, de hecho... No hay límite cuando nosotros entregamos toda nuestra información a las redes sociales. Claro. Mientras más información tengan de vos, más predecible puede ser, lo cual yo puedo intentar cambiar el rumbo de tus ideas con pequeños incentivos, por así decirlo, que pueden estar manipulados por distintas gentes. ¿Cómo se puede trabajar esto en otro tipo de redes sociales? ¿En Instagram, por ejemplo? Se trabaja exactamente igual. La diferencia con Instagram y con Facebook es que es mucho más difícil obtener datos. O sea, este mismo modelo predictivo, si fuera factible bajar esos datos y hacer el mismo ejemplo, sería exactamente igual. Nada más que, salvo que pongas dinero o que tengas algunos contactos, no podés bajar eso. ¿Y si lo vinculamos, por ejemplo, a Cambios Analítica? Bueno, a eso me refería con los contactos. Claro. Básicamente, estos modelos predictivos son capaces de aprender cosas como la domótica, que son esas casas inteligentes. Son capaces de aprender a qué hora vengo yo, estoy por venir yo y qué comportamiento tengo si voy a prender la luz primero del pasillo, después de la otra y después prendo el aire acondicionado, dependiendo de la temperatura a la cual está mi casa cuando llego o la cantidad de luz que tengo o la cantidad de luz que hay afuera. Son todas un montón de variables. Que están hechos con modelos predictivos. Que están hechos con modelos predictivos. Se puede mirar como una mirada crítica y decir, bueno, mucha gente comparte las cosas sin mirar lo que está compartiendo. Depende de quién venga también. O sea, importa más el de quién venga que el contenido. O sea, importa más el de quién venga que el contenido.